PUNCU Y EL CUBUM PUNCHOLA Y EL BORRENAR PUNCU Y EL CUBUM PUNCHOLA Y EL BORRENAR MAMA Y EL MEE THU MÁYA MÁYA VONDAR 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 MAMA Y EL CUBUM PUNCHOLA YEL MAMA Y EL CUBUM PUNCHOLA YEL CUBUM PUNCHOLA YEL MAMA YEN MUDU PUNCHOLA YEL CUBUM PUNCHOLA YEL BORRENAR MAMA YEL CUBUM PUNCHOLA YEL CUBUM PUNCHOLA YEL MAMA YEL CUBUM PUNCHOLA YEL MAMA YEL CUBUM PUNCHOLA YEL CUBUM PUNCHOLA YEL MAMA 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 YEL CUBUM PUNCHOLA YEL Máma ilumí edu, máya máya vandá'n Máma ilumí edu, máya máya vandá'n Ongku ilumú, cúl chóla ilumor ná'l Ongku ilumú, cúl chóla ilumor ná'l Jízy Máma ilumí edu, múcu ilumú, cúl chóla Iñquez